Buenas noches Cantaballo Como que no hay selva en Lima Acá está la selva de Lima Cantaballo Tengo suficiente con dos piernas y una mente Ninguna carretera, camino transparente Los ojos para atrás y la vista para adelante Soy primo hermano del simulante No se nadie se queja ni se atreve a discutir Cuando los llamas es el primero en asistir Nunca falle el peatón Porque no viaja con el monstruo Y aunque le cueste el trabajo Sabe alzar el vuelo bajo y desde el cielo Suele sonreír Mientras piensa como destruir Toma, 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 toma A los conductores Y a los traidores Si la попадo Y a tu Y a ti Que habló Speaker 2 ¡A tienes un Duejo! ¡A tu control! ¡A ti también! ¡Ay a tu voz! ¡Buenas noches! ¡Deliciosos potajes! ¡Tu más de hermana, canta Gallo! ¡Canta con uno que otro Gallo! S-D-S-L-A-M La mente Y cuento el mar, como morando Los albados siguen pedaleando Los olivos se van a oyezando y van a orar Tengo suficiente con dos piernas y una mente Su carro ya no entramos, tu familia más vigente Y de repente hoy te saco al frente Pero para que truncate con la mente Y me he visto caminando Y atrás yo lo voy dejando Me adoro avanzando Por las vías del Señor Aterrizan en el cielo Y los pibes un color Y ven en el cielo Yo le sonreí Mientras fiesta Como de otro Toma, 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 toma A los conductores En los dos de la venta y todo día Los traidores En Lima Y a ti Su clima A ti Su burro A ti también Pero que a ti A ti A ti también A ti también A ti también Pau, toma, toma, toma Teід 행 ¡Haz un paz! ¡Arriba, pate, gallo! ¡Haz el cielo! ¡Es así! ¡Y no puede más aguantar el dolor! ¡Es que el dolor! ¡No quiere más aguantarte a ti! ¡Es que es así! ¡Y no puede más aguantar el dolor! ¡Es que el dolor es así! ¡No quiere más aguantarte a ti!